¡Alto, todo el mundo! Todos los instrumentos en el piso, por favor. Estamos en la hora de la siesta. Todos los instrumentos. El pequeño también, Watt. ¡Vamos! ¡Niños! ¡Tregua! Si les cuento una historia, ¿dejarían de hacer ruido? Bien, veamos. Les voy a contar... ¡Ay, batería baja! ¡El caballo de Troya! Hace muchos años, los griegos y los troyanos... ¡Eso es Jay! ¡Ay, no! ¡Justo ahora! ¡Ya, regreso, niña! ¡Hola, Jay! ¡Ay! ¡Alto! ¡Ay, eso es para ganar, ¿eh? ¡Ada! ¡Y eso para ganar, ¿verdad? ¡Que eso con el agua! ¡Ay, yo, yo, play! ¡Alto! ¡Pequeñines! ¡Sigamos con la historia! ¡Qué dolores! ¡Niños dormidos, niñenas felices! ¡Corre! Puedo haberme olvidado esto. ¡En fin, confiscado! ¡Uy! ¡Cómo pesa! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo logré! ¡Encontré al dueño del cachorro! ¿Listo para volver a casa, campeón? ¡Api! ¡Ja! ¿Así que no quieren dormir? ¡Ah! ¡A dormir! ¡Ja, ja, ja! Y de nada le servirá intentar escapar ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué pasó acá? ¡Es tan enorme! ¡Muy bien, pequeñines! ¡Se merecen cuesta fantástico premio que les preparé! ¡Ya, ya va! ¡Atención, orquesta! ¡Atención, orquesta! ¡Atención, orquesta! ¡Atención, orquesta! ¡Atención, orquesta! Estoy molesta, mi cara te lo muestra Algo me altera, me enojo aunque lo quiera Me siento rara, y no fue la empanada Si a mí nadie lo entiende ¿Cómo puedo estar tan loca que estoy hoy? ¡Mírame que si no reviento! ¡Tan, tan loca que estoy hoy! ¡Háblame, es el momento! ¡Me siento rara, y no fue la empanada! ¡Si a mí nadie me entiende, ¿cómo puedo estar tan loca que estoy hoy? ¡Mírame que si no reviento! ¡Tan, tan loca que estoy hoy! ¡Háblame, es el momento! ¡Quiero cantar, quiero reír, quiero acercarte a mí! ¡Por favor! ¡En un berrinche estoy! ¡Por favor! ¡En un berrinche estoy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Un vampiro? ¡No! ¡Su amiguita no es un vampiro! ¡Sólo le están saliendo sus primeros dientes! ¿Se olvidaron de que ustedes también pasaron por lo mismo? ¡Ven! ¡No hay nada de malo en ella! ¡Eso es! ¡Ya pueden volver a su programa! ¡Eso es todo! ¡La próxima semana les contaré sobre los temibles androides del espacio! ¡Somos pequeños y rockamos a lo grande! ¡Somos una banda muy elucinante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mío, Carlos, un antifús! ¡Hacemos lío hasta que apaguen la luz! ¡Mini Beat Power Rockers!